El arma secreta del presidente McCarthy en las negociaciones sobre el techo de la deuda está dando sus frutos. Hay poderosos paralelismos en la película de 1961 The Hustler, el US Open de 1913 y la actual negociación del techo de la deuda. Déjame explicar. En cada caso, existe una pregunta real sobre qué competidor sucumbirá a la presión y se romperá. En The Hustler, Paul Newman interpreta a Ari Fountain, un joven tiburón de billar que se enfrenta al mejor jugador de billar de su tiempo, Menasora Fax, interpretado brillantemente por Jackie Gleason. Se trata de una gran cantidad de dinero, y el campeón está respaldado por varios tipos de mucho dinero. Son igualmente buenos jugadores de billar, pero el personaje de Gleason es confiado y el personaje de Newman es inseguro. Finalmente, a medida que avanza la noche, el personaje de Newman se quiebra bajo la presión y pierde, aunque en las primeras etapas había jugado tan bien o mejor que Gleason. La película es entonces un retrato de un hombre que se derrumba y fracasa y debe reconstruirse a sí mismo con la ayuda de personas comprensivas. Al final, regresa para enfrentarse nuevamente al campeón. El momento clave de la película es cuando Gleason dice, Renuncio, Addy, no puedo vencerte. El gran obro de Francis Wimad se cuenta notablemente en el libro de Mark Frost, el juego más grande jamás jugado, Harry Bordón, Francis Wimad y el nacimiento del golf moderno. Si bien es no ficción, es una historia tan convincente que se convirtió en una película entretenida del mismo nombre. En 1913, los dos mejores golfistas del mundo, ambos británicos, llegaron a Estados Unidos para demostrar la superioridad del golf británico sobre el estadounidense. Harry Bordón fue el primer golfista profesional moderno y considerado prácticamente imbatible. Decidieron demostrar su dominio en el US Open en el Brooklyn Country Club en Massachusetts. En una historia sorprendente, en cierto modo estadounidense por excelencia, un ex caddy del club de 20 años de edad se convirtió en un héroe nacional. En un desempate de 18 hoyos, venció a los mejores golfistas del mundo. Ganó 300 pesos. Más importante aún, popularizó el golf en Estados Unidos y sorprendió a la elite del golf británico. El momento clave del partido llegó cuando Bordón se volvió hacia su compañero y le dijo que Wimad no se va a romper psicológicamente. Es tan bueno como nosotros, y no seremos capaces de vencerlo. Al igual que los Minnesota Flats en el Villar, Bordón siempre se había basado en la presión para vencer a sus oponentes. Era un gran golfista, pero también un gran estudioso de la psicología humana. Pensé en estas dos historias mientras observaba al presidente Kevin McCarthy, republicano por California, en una poderosa discusión con el cuerpo de prensa de la Casa Blanca después de la reunión del martes sobre el techo de la deuda con el presidente Biden y otros líderes legislativos. Me llamó la atención cómo las dos partes se están acercando a las negociaciones sobre el techo de la deuda. El orador McCarthy señaló que ha estado abogando por negociaciones serias durante los últimos 97 días. El presidente Biden ha estado evitando negociaciones serias y afirmando que quería un aumento del techo de la deuda sin enmiendas. Cuando los republicanos de la Cámara aprobaron la ley de limitar, ahorrar, crecer el 26 de abril, sorprendieron al establecimiento de Washington y especialmente al presidente Biden. Los demócratas contaban con la estrecha mayoría republicana en la Cámara para hacer imposible que los republicanos aprobaran un proyecto de ley sobre el techo de la deuda sin la ayuda de los demócratas. Dado que solo ayudarían a aprobar un proyecto de ley sin enmiendas, pensaron que obtendrían el llamado aumento del techo de deuda limpio. Vea mi boletín sobre por qué un proyecto de ley de techo de deuda limpio es en realidad el acuerdo de deuda más sucio. Hasta el 26 de abril, los demócratas creían que tenían todas las cartas. Pensaron que los republicanos de la Cámara fracasarían. Los medios de élite culparían a los republicanos. Presos del pánico, los republicanos cederían y aceptarían cualquier cosa que el presidente Biden quisiera hacer sobre el techo de la deuda. Entonces, la aprobación de la ley limite, ahorre, crezca cambió la historia. De repente, los republicanos de la Cámara aprobaron el único proyecto de ley que podía elevar el techo de la deuda y evitar una suspensión de pagos. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, DMY, había estado ocupado atacando a los republicanos, pero de repente quedó claro que Schumer no podía aprobar nada, y no podía traer nada a la mesa de negociaciones. De manera similar, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, Dian, y Griega, acababa de ser derrotado y no podía traer nada a la mesa. En un notable acto de habilidad política, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, un veterano de una serie de confrontaciones sobre el techo de la deuda, dio un paso atrás públicamente y dijo que el presidente McCarthy se había ganado el derecho de tomar la iniciativa en el techo de la deuda. MC Connell luego se unió a 42 de sus colegas para firmar una carta originada por el senador Mac Lee, republicano por Utah, que notificó que en el techo de la deuda, Schumer no pudo obtener los 60 votos necesarios para la clausura en el Senado. Ahora, la administración Biden y los demócratas del Congreso se enfrentan a una realidad nueva e inesperada. Un partido republicano del Congreso unido apoyó al presidente McCarthy al exigir recortes de gastos y reformas como parte de cualquier aumento del techo de la deuda. Después de haber desperdiciado 14 semanas, la administración de Biden finalmente enfrenta la realidad y comienza a negociar. Habiendo visto al orador McCarthy en vivo a través de un maratón de 15 votos para convertirse en orador, estoy bastante seguro de quien se mantendrá alegre y confiado, y quien se dará cuenta de que simplemente no puede ganar. En esta otra noticia mis patriotas, te contamos que algunos republicanos anti-Trump están cada vez más desesperados por sacudir la carrera. Los senadores republicanos que no quieren que Donald Trump sea el candidato del partido republicano a la presidencia en 2024 sienten una creciente urgencia de sacudir la contienda, ya que las encuestas recientes muestran que Trump domina las primarias y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pierde impulso. Muchos senadores republicanos vieron a DeSantis como el mejor candidato para suplantar a Trump en la cima de la boleta después de las elecciones intermedias de 2022 en las que DeSantis obtuvo una contundente victoria en la reelección. Los candidatos republicanos ganaron todas las elecciones estatales en Florida. Pero después de que DeSantis cometió lo que algunos estrategas republicanos consideraron algunos errores políticos de alto perfil y perdió terreno frente a Trump en las encuestas. Los senadores republicanos están dando un paso atrás y reevaluando el campo de las primarias presidenciales, al igual que algunos grandes donantes republicanos. Un senador republicano que solicitó el anonimato para discutir cómo los republicanos del Senado ven el desempeño de DeSantis en el escenario nacional desde que ganó la reelección en noviembre dijo que el gobernador de Florida parece estar agotando su poder electoral. Y tú dime qué opinas? Y que viva Trump presidente 2024. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!